¡Debaratao! ¿Qué es lo que es jodón? ¡Dame lo vaquero! ¡Oye! ¡Debaratao! Dicen por ahí que la perdición del hombre era mujer, ya lo sabe. Mi compadre de mi otro trago Olvídame de ella Mi compadre de mi otro trago Olvídame de ella Mi compadre de mi otro trago Olvídame de ella Mi compadre de mi otro trago Olvídame de ella Ella solita se fue Solito me dejó 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 Ella tiene un no se que Que me pone que se yo Me gusta la carajita Pero me causa dolor Anoche pensando en ella Me dio pa' desacatame Hasta que la noche pierde el nombre Y el maldito romo se acabe Compadre si usted me ve Cara de amargao La culpa es de ella Que me dejó de baratao De baratao Como un sobre de café que nadie se quiere beber De baratao Así me dejó la maldita mala mujer De baratao Un pa' y déjame una botella que quiero beber De baratao Te lo juro por doña Tachica Que te olvidaré Mi compadre de mi otro trago Olvídame de ella Mi compadre de mi otro trago Olvídame de ella Ella solita se fue Olvídame de ella Ella solita se fue Solito me dejó 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 Y se lo jodó Para mi hijo traeme la botella Que voy a olvidar esa tipa la mala Yo le daba de to' le ponía de to' Pero la tipa me salió mala Ya no quiero ni vela ni en poto ni en na' Y si baja pa' cago a botala Y por más loco que esté Si la encuentro en la calle no bulto yo voy a rechazarla De baratao Como un sobre de café que nadie se quiere beber De baratao Así me dejó la maldita mala mujer De baratao Un pa' y déjame una botella que quiero beber De baratao Te lo juro por doña Tachica Que yo olvidaré Mi compadre de mi otro trago Olvídame de ella Olvídame de ella Mi compadre de mi otro trago Olvídame de ella VIP music rd.net Olvídame de ella Yo soy el jodón récord antor Genesic H&M Record Menos que 07 Unión Urbana Esa es la vuelta Anthony Queen Dame Romo ¡No me probo!